Y para saber cómo tratar las hemorroides en forma natural, consultamos a Leonel Chávez, director de Farmeko. Para las hemorroides, tenemos en Farmeko un producto homeopático que es de uso externo, o sea, es un gel, y también es de uso interno. Tenemos gotitas para tomar en forma oral. Este producto es capaz de aliviar las molestias de las hemorroides y es capaz de evitar su proliferación, o sea, que ayuda realmente a la calidad de vida del paciente que sufre de hemorroides.